Gracias El acabado es pintura automotriz Es metálico como lo pueden dar Y algo muy importante amigos Es que todos nuestros autobuses Si pueden ver Tienen marcada la palabra Albarrán Si Son totalmente hechos a mano Somos una familia de Usólogos artesanos Aquí está con nosotros Samuel Albarrán Que también nos apoya en la construcción de estos autobuses Y les voy a enseñar un autobús Tenemos desde los autobuses más clásicos Hasta los autobuses más modernos Aquí tenemos un autobús que actualmente Está circulando que es un Pullman Este es un modelo Marco Polo G7800DD Como lo pueden ver Este es escala 1.43 amigos Y también tenemos autobuses Americanos Porque nuestros compatriotas De Estados Unidos También les recuerda muchos Muchos momentos Porque ellos se trasladaban en este Este es el hermanito del Dino Olímpico Es un flexible Flex Liner Y es escala 1.43 amigos Aquí Yo creo que de todo hobby También uno aprende Y aprende muchísimos detalles Porque uno mientras que se va Enfocando y empapando de los demás Para mí este es un autobús Que tiene una prisa de arte O sea es un autobús indigualable Incluso se pueden ver el tipo de cromática Este es un autobús que circulaba mucho Esto es lo que es el área de Cancún De Campeche en Sur Mayap Y este es escala 1.43 También hecho a mano Por supuesto Bien Tenemos Algo que Algo que les quiero hacer énfasis Es que nosotros Personalizamos al gusto de cliente el autobús Por ejemplo si tú quieres este autobús Y quieres que le pongamos tu apellido O que le pongamos el nombre de tu empresa O que le pongamos una infinidad de detalle Te lo podemos personalizar Sin ningún problema Recuerden amigos Si tienen alguna duda Llamarnos a nuestro celular 55 35 59 15 80 Estamos a sus órdenes Y les agradezco por el espacio Que nos están brindando Somos GC5 Costo Y Diseño Salvarán Estas son nuestras páginas de Facebook Gracias amigos Ya se queda Regalame una foto Si Muchas gracias Si Por favor una foto No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, fíjense que no, no lo han traído Supuestamente me había dicho que sí lo empezaron a entrar aquí Pero también el coste de importación, todo Sí, lo reservaron para Europa Oriental nada más Bueno, todo Europa Sí, eso Qué bueno Por eso su lugar me imagino que agarraron al I8 Para que fuera más comercial Trabajan con Irizar ellos Muchas gracias, señor No, al contrario, sean bienvenidos Si cuestan seguir la página Que es Carlos Abruñado Sí, sí, sí Estamos en el futuro del mercado Muchos estudiantes que son apasionados Nos gusta el transporte de la marca Nosotros en el mercado Nos recuerden que hay muchas cosas interesantes Nosotros como marca 100% mexicana Nos estamos sumando para darles apoyo A todos los delos Principalmente para poder acercar nuestra marca A toda esa gente que nos pide Que llevemos nuestros modelos a Scalda O que son seguidores de años atrás Estamos cumpliendo 68 años Cumplimos dos de 68 años ahora en julio Y pues mucha gente nos ha acompañado Durante todos esos años de camino juntos Y pues bueno, por eso estamos nosotros Respondiendo a ese llamado Acercando todo lo que es nuestra marca La 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 marca ¿Alguna entrevista con los compañeros de Moriada? Ya también Y pues bueno, la verdad increíble Es contar con ese marco majestuoso Que es nuestro Dina Olímpico Que amablemente ADO hizo favor de prestar Y que nosotros nos sentimos muy orgullosos De que la verdad Todo el mercado Y toda la comunidad Que nos sigue Y que nos sigue ustedes Nos ubique perfectamente Por esos clásicos Que están muy bien caracterizados A través de nuestra marca Pues invitarlos a que Los que hayan venido a visitarnos Den una vuelta Y si no Pues bueno Nos visiten en nuestras redes sociales oficiales Nos encuentran en Instagram Nos encuentran en Twitter Y en Facebook Y si no También nos pueden visitar En nuestra página web Dina.com.mx Donde van a encontrar Todas las noticias Acerca de nuestra compañía Y también importante Van a encontrar Nuestro catálogo disponible De todas las unidades de escala Paquetes especiales Y todos los costos de envío Por si quieren Y nos hagamos llegar En algún lugar en especial Los invitamos a que nos sigan Y Dina va a tener Muchas, muchas sorpresas En lo que resta De este 2019 Gracias a ustedes Y un saludo A toda la comunidad De Guía del Viajero en México Y el Olímpico ¿Dónde está estacionado? O ya no se... El Olímpico Lo tienen aquí en Andenes De ADO Con lo que pasa Que la casa es controlada Sí, y eso es a través De ADO ¡Gracias! 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 ¿Cuántas están en los ocho años? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.